Bueno, dos semanas después del juicio, encontraron la verdad y metieron a Bernardo y a Iván a la cárcel. Sebastián va a buscar a Bernardo y a Iván. Primero arrima la celda a Bernardo y le dice que todo se lo debe a él. Bernardo le dice que cómo se le ocurre, que si él hubiera hablado antes, quizás Sebastián nunca hubiera pisado ese lugar. Sebastián le dice que él sabe que lo hizo por su hermano y que en su pellejo hubiera hecho lo mismo. Luego Sebastián también va a visitar a Iván. Iván al principio cree que Sebastián va a burlársele, pero Sebastián lo que va es hablar con él y a decirle lo mucho que lo quería. Que cuando era niño, si él iba a visitarlo, siempre esperaba con una gran alegría para poder jugar con él, ya que él siempre estuvo solo con sus hermanas. En cambio, él siempre tuvo a Bernardo y que cuando iba a visitarlo, Iván, él sentía una gran compañía. Iván no aguanta la tristeza y empieza a llorar y empieza a recordarle que siempre fueron como hermanos, que los fueron cuando incluso los mandaron juntos a estudiar a Europa. Iván no puede la tristeza.